Triple H le dio el cambio que WWE necesitaba, que estaba pidiendo a gritos, y yo no creo. En Lucho Maniacos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz miércoles. Y como verán en el título, hora de hablar de WWE, en específico del tema de Vince McMahon, que fue tendencia el día de ayer, luego del reporte del Wall Street Journal, sobre nuevas demandas de acoso a mujeres, y también el pensamiento del mismo señor McMahon de querer regresar a WWE, por lo que él dice haber sido mal asesorado por sus personas o por sus amigos cercanos a renunciar a WWE. Brothers, estaba inactivó las alarmas en la comunidad, porque obviamente la gente le tiene mucha confianza a Triple H, ya tiene un buen par de meses al frente del producto, ha cambiado varias cosas, ha hecho muchísimos regresos de luchadores que había despedido el señor McMahon, y simple y sencillamente pensar en echar para atrás todo esto, y volver al esquema creativo del señor McMahon, Brothers, sí, claro que va a levantar las alarmas, los fanáticos se van a asustar, pero vamos a hablar de ese tema porque no es tan fácil como muchos piensan que, ah, Vince McMahon es el dueño, él si quiere mañana regresa y ya toma el mando otra vez, y a chingar a su madre Triple H y a todo lo que ha contratado, o sea, no es tan sencillo. Y bien, vamos a hablar entonces de ese tema el día de hoy. El contexto, ya ustedes lo saben, se lo acabo de decir, el Wall Street Journal, esto no fue un reporte de una página o de un periodista de wrestling, fue de uno de los medios con más creibilidad en el mundo de los negocios, como el Wall Street Journal, o sea, de verdad, ya simple y sencillamente por su nombre, ustedes asocian todo lo que se va a decir. Ok, se decía que Vince McMahon tiene como dos nuevas demandas por acoso con mujeres, y también que el pensamiento de él era que quería regresar a WWE porque había sido como mal aconsejado por parte de su círculo, de su círculo cero o de sus personas más allegadas a renunciar a WWE. Ahora él piensa que si se hubiera quedado en WWE, tal vez el tema se hubiera calmado y él no se hubiera tenido que retirar. Aquí lo importante es lo siguiente, amigos y amigas. Sí, Vince McMahon es el accionista mayoritario de WWE todavía, tiene obviamente la mayoría de las acciones de la empresa, pero me parece, y puedo pecar de ignorante, y yo esto lo estoy diciendo leyendo los reportes que he leído en internet, que el regreso de Vince McMahon tendría que ser aprobado por la junta directiva. Cuando una compañía tiene junta directiva, y ya la hemos visto en otras ocasiones, que hasta la misma junta directiva puede decidir si sacar al presidente, así tú seas dueño, así la compañía tenga tu nombre, si la junta directiva decide en tu contra, hermano, no tienes nada que hacer. Y según averiguaron los journalists de Wrestling el día de ayer, justo cuando apareció este reporte del Wall Street Journal, el sentimiento en WWE de la junta directiva es que ellos están contentos con la actual administración creativa a cargo de Triple H, y que la verdad nadie tiene pensado ni quiere que el señor McMahon regrese a tomar las riendas del producto. Por lo menos Fightful.com hizo también unas pequeñas averiguaciones en torno a lo que son los empleados, productores, parte del roster, y el sentimiento general y unánime era que no quieren al señor McMahon de regreso en la compañía. Que simple y sencillamente quieren que las cosas sigan como están, que todo va por buen rumbo, que el backstage tiene el ánimo por el cielo, cosa que hace años no se había tenido teniendo al señor McMahon en frente de la parte creativa y de toda la parte del roster. Amigos, yo estoy, la verdad, completamente de acuerdo. Y tampoco voy a lavar el trabajo de Triple H diciendo que ha sido perfecto, porque yo creo que lo perfecto no existe. Pero, digo, es que el señor McMahon no había dejado tampoco la vara tan alta. Yo creo que las decisiones creativas que había tomado el señor McMahon en sus últimos años al frente de la compañía, brother, habían sido malísimas. Y si Triple H ha hecho un buen trabajo, se ha visto como un trabajo enorme, grandioso, porque simple y sencillamente el producto era malo. Tampoco voy a decir que el producto ha mejorado o ha tenido un cambio de 180, pero sí se nota la mano diferente de Triple H respecto a lo que es buqueo, a lo que es producción de combates, a lo que es producción en general, y a lo que es el mando con el roster, digamos la relación que tiene la administración con los trabajadores. Simple y sencillamente Triple H le dio el cambio que WWE necesitaba, que estaba pidiendo a gritos. Y yo no creo, puedo equivocarme, pero yo no creo que el señor McMahon haya sido mal aconsejado. Simple y sencillamente creo que él es una persona muy terca, y que él lo dijo, lo dijo infinidad de veces, y ustedes lo saben, que si él moría en el Gorilla Position, que lo dejaran ahí, que siguieran el show, pero él quería estar hasta el último día de su vida en su empresa, administrando, dirigiendo, escribiendo, haciendo guiones. Esa era su vida. O sea, ha estado alejado por un par de meses. Me imagino que ya está sintiendo los efectos de ser puta madre. O sea, estoy en mi casa, no estoy haciendo nada. Ah, me imagino, quiero pensar que tal vez él ve los shows de WWE y dice, puta madre, yo no haría eso. Son cosas que tal vez pueden estar pasando por su cabeza, pero yo no creo que haya sido mal aconsejado. Creo que la salida de Vince McMahon de WWE era necesaria en su momento. Creo que fue el mejor consejo que le hubieran dado, porque tiene muchos, muchos problemas a nivel legal, no solamente con las demandas que tiene ahora, sino también con los pagos que se hizo para silenciar a ciertas personas. Hermano, lo mejor no solo para la compañía respecto a el producto, sino también para la compañía respecto a su imagen, respecto a lo que proyectaba, era sacar al señor McMahon de ahí. No podía seguir una empresa, no podía seguir al frente de una empresa, teniendo los problemas que estaba acarreando, porque eso simple y sencillamente iba a afectar. La imagen iba a afectar el valor en la bolsa de WWE. Y vamos, Nick Khan, que es el que está ahorita a cargo, el presidente de WWE, no es tonto. Él conoce de negocios y sabe que lo mejor en ese momento era alejar al señor McMahon. Yo pienso que Vince puede seguir de repente apareciendo de un momento a otro, haciendo algún tipo de segmento, tal vez participando en alguna historia, en algún momento, brother, no sé, preciso. Sí, es el que creó WWE, es el que de repente nos puso a disfrutar del wrestling, el que nos enamoró de la compañía, pero el cambio generacional tenía que venir, obviamente tenía que venir, y yo creo que Triple H fue una buena decisión. Hay personas que quieren que regrese Vince McMahon porque no se han enganchado con el producto de Triple H, no les ha gustado, sentían que era mejor cuando estaba antes el señor McMahon, pero creo que es una, de verdad, una parte pequeña de la comunidad de wrestling. Como les digo, desde un principio, no es sencillo que el señor McMahon vaya a regresar a tomar el mismo cargo que tuvo. Creo que la junta directiva no va a aprobar una reelección o un reingreso de Vince McMahon, así él sea el accionista mayoritario, y bla, 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 está demasiado difícil. Hay posibilidades, sí, todo en esta vida es posible. Puede ser que mañana estemos hablando de que el señor McMahon regrese y despida a Triple H y mande a chingar a su madre a todos los luchadores que contrató, pero yo creo que por el momento las posibilidades están en su contra. Creo que todo debe y creo que va a seguir su rumbo tal cual y como está. Ahorita hemos visto ya que Triple H le dio un cargo de vicepresidente a William Regal, un tipo que Vince McMahon mandó a chingar rapidito, que despidió junto al Road Dog, que los luchadores están en teoría contentos con el buqueo de Triple H y quién quiere regresar a lo que estaban viviendo antes. Yo creo que ninguno de ellos. Así que por el momento no creo que sea una mayor preocupación. Me parece que el señor McMahon va primero a salir de sus problemas legales y luego a tratar de ver cómo regresa a WWE o tal vez pueda hacer que alguien lo haga cambiar de parecer. Hermanos, puede pasar. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, brother. Hay más información. Está lo de Mandy Rose, que también está en tendencia en este momento y puta, qué mal timing lo que vimos anoche en NXT. En fin, déjenme aquí sus comentarios sobre el señor Vince McMahon. Ustedes son de la parte de la población de Wrestling que quiere que regrese. ¿O ustedes están satisfechos con el producto de Triple H? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.